Un tiempo en una vara corriendo el maratón, esto es, esto no pasa en ningún lado, no va a que se me llame, querido Mario, 13 maratones en el lomo, ahí está, que grande, que grande, que grande, venga, vámonos, me estoy aquí animando, yo me quiero ir con ustedes, aquí yo, yo lo que quiero es irme con ustedes, guilete, ahí la gente buena, de las cabezas de esta jugada, vámonos, venga, venga, yo me voy con ustedes, me cago con la leche, hay que ver, ay, Dios mío de mi vida, que envidia más sana, pero que envidia, envidia, os admiramos, de verdad, de verdad, de verdad, Venga, 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 gran cañonazo de music para ustedes.